Si mirás bien tu recibo de sueldo, te vas a dar cuenta que la reforma tributaria fue el ajuste fiscal más grande que conoce nuestra historia. Se aumentó muchísimo la recaudación a costillas de la clase media. Por eso, durante los cinco años de gobierno, iremos desarticulando el IRPF hasta dejar un sistema donde pague más el que tiene más y no el que trabaja más. ¡Gracias!